...por primera vez y con motivo de la Navidad, del nacimiento de Jesús... ...con una hora santa aquí en el centro de la fe en Valencia... ...que es nuestra querida catedral... ...y muy contentos en ocasiones anteriores con don Antonio Cañizares... ...y esta vez es nuestro primer encuentro con don Enrique. Estamos súper contentos de estar aquí, porque un templo tan grande, que suena tan bien... ...y donde está el Señor 100% en todo momento, es un regalazo para nosotros. Ante este anuncio, ante eso que va a ocurrir, cada uno de nosotros, todos nosotros nos tenemos que preguntar... ...¿qué es lo que Dios quiere? ¿No es lo que Dios quiere de cada uno de vosotros? ...que os ofrece muchas cosas... ...que os ofrece muchos caminos. La clave del éxito entre los jóvenes yo creo que es la música. En Hakuna es algo que se ha sabido cuidar muchísimo. Tenemos letras muy cuidadas, tenemos música maravillosa con grandes coros. Cristo está siempre en el centro y que no buscamos otra cosa que darle gloria a Él, no tiene más. Todo el mundo puede sentirse identificado, todo el mundo puede ser parte de esto... ...y bueno, pues aquí seguiremos para acercar a la gente al Señor. Amén. 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 Amén.